Ahora sí, ahora sí, cómo están todos? Shalom, shalom. Shabbat, shalom a todos. Shalom, 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 shalom. Hola, hola. ¿Cómo estáis? Shabbat, shalom, para todos. Lejaim, lejaim. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Ya el Shabbat entró aquí en Florida. Así que Shabbat, shalom. Shabbat, shalom. Pero tengo cosas interesantes que compartirles. Dele like a la transmisión para que YouTube mueve el algoritmo. Y hay gente que está por ahí navegando en Internet. Y si usted comienza a darle like, le puede aparecer a ello esta transmisión. Y lo puede compartir con gente que usted ame. Porque voy a hablar cosas interesantes. Déjeme saber desde dónde me están escuchando para iniciar de inmediatamente. Desde dónde está conectado usted. España, con un horario distinto. Un abrazo a todos en España. Costa Rica, Dominicana, desde República Dominicana, Pensilvania, España otra vez. West Palm Beach, Dallas, Texas. Que bendición. Venezuela, Puerto Rico, desde New York, desde Colombia, desde Perú. Bueno. De cualquier parte del mundo donde nos esté sintonizando. Austin, Texas, Panamá, Atlanta, Isla Caimán, Connecticut. Y un montón de lugares más. Boston, Massachusetts, Kissimmee, Florida, New Jersey. Bueno. De cualquier parte del mundo donde nos estén sintonizando. Les saludamos inclusive de Cuba y Oklahoma. Pastora Patricia, un abrazo para usted. Qué bueno saber de usted. Déjeme saber si me escucha bien. Nada más me queda como dos semanas para una configuración que mandé a hacer con micrófono estéreo, profesional. Una cámara fija que vamos a tener, que ya yo tengo. Y la transmisión va a ser mucho mejor. Honduras. Abrazo a mi gente de Honduras. Antes de iniciar, ya voy a iniciar. Solamente quiero... Adelante, Luis. Adelante. Solamente quiero recordarle nuestros próximos tres eventos más cercanos que tenemos. Tenemos este próximo viernes de hoy en ocho. Nuestro Shabbat aquí en West Palm Beach. Es un reencuentro con hijos, con amigos, con familia. Pero viene mucha gente. Ya me han confirmado casi el 90% de mis hijos de afuera. Ya viene de Santo Domingo, de Puerto Rico, de New York. Viene gente de Texas, viene gente de aquí, de West Palm Beach. Y vamos a tener un Shabbat, una cena de Shabbat. Yo pensé que estaba todo lleno. Y hoy, hablando con Ivana, nos dimos cuenta que se habían repetido algunas personas. Por lo cual, hay un par de espacios disponibles. Esto es este 16 de febrero, el próximo viernes. Vamos a tener nuestros sedes de Shabbat. Vamos a partir el pan de Shabbat. Vamos a tener el vino de Shabbat. Vamos a tener una cena exquisita. Una cena exquisita de Shabbat. Una impartición. Y vamos a terminar con meditación. Con los nombres de Dios. Y Ana Bekoa, con DJ P. Ese es un estilo nuevo que tengo de meditación. Ven a experimentarlo, a ver qué le parece. Eso va a ser este sábado en West Palm Beach. Y todavía quedan espacio. Así que, llame corriendo. Incríbase con Ivana y no se pierda esta bendición. Luego, en abril, tenemos dos eventos buenísimos. Tenemos un retiro del 11 al 14 de abril, del jueves a domingo. Un retiro místico titulado Absolute. Donde, en esos tres días, señores, la gente que participó del otro retiro que hicimos, yo tenía años que no tenía un feedback tan poderoso como el pasado retiro que tuvimos. Este lo va a superar. Vamos a trabajar ingeniería en el alma. Cosas que en una enseñanza no la podemos trabajar. Lutos que no han sido manejados correctamente. Traumas. Pactos de alma. Hay gente que apareció en tu vida y no fue coincidencia. El problema es tú saber para qué apareció. Es un amigo, es un esposo, es una mujer, es un maestro. ¿Cómo debo yo identificar esos pactos que yo hice antes de venir a este mundo? Eso se va a trabajar ahí en el retiro. Vamos a trabajar biodescodificación emocional, programación neurolingüística. Vamos a trabajar constelaciones familiares. Va a ser un reseteo completo. Y nosotros incluimos mucho disfrute dentro del retiro. Tenemos un tour en Buggie, todos. El retiro pasado habíamos más de 100 en un retiro. Y nos fuimos el sábado en la tarde a hacer una carrera de Buggie. Llegamos todos en lo dado. Y este año igual vamos a tener una fiesta esos tres días. Es un resort, todo incluido, desayuno, comida, cena, snack, merienda. De hecho, tiene room service. Si no quieres ir nunca al restaurante, lleva la comida a tu habitación. Playas, cinco piscinas. Así que puede ser un disfrute doble. Un trabajo en tu alma. Y puede tomar unas vacaciones. Lo que tú quieras. Va a ser en Punta Cana, República Dominicana. Igual te puede inscribir con Ivana. Y el otro evento que tenemos en abril es que tenemos Pesach. Pesach, señores. La cena de Pesach. El ceder de Pesach. Es probablemente el portal más grande que hay en todo este mundo. Pesach es el día en que el pueblo de Israel es librado de la muerte. Recuérdese que la muerte pasó casa por casa. Y los que tenían sangre en el dintel de la puerta, la muerte no entró. Y luego el mar rojo se abrió y luego el pueblo pasó. En la línea de tiempo, cada año cuando la tierra gira y llega a la fecha en que eso pasó otra vez. Hay una disposición de poder. Moisés, imagínate tú que un mal se abre, que miles son librados de la muerte. Moisés logra convencer al pueblo que salga. No había manera como convencerlo hasta que por fin lo convenció a todos. Hay un tipo de bendición, de energía. Hay un tipo de luz disponible que solamente está disponible la noche de Pesach. ¿Y qué dijeron nuestros sabios? ¿Qué dijeron nuestros sabios? Nuestros sabios nos enseñaron que haciendo el ceder de Pesach correctamente, con unas meditaciones correctas, entonces te puedes conectar con la luz que está colgada ese día sobre nuestro universo. Así que cada año tenemos una fiesta en grande. Este año no nos vamos a quedar igual. Y otra vez va a ser en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana. Y vamos a tener una cena de gala. Y vamos a brindarte todo el ceder. Tú no tienes que llevarlo. Tú solo vas a llegar. Y ahí te vamos a tener el vino kosher de Pesach. Pesach, los panes sin levadura de Pesach, las ramas de apio que usamos en Pesach, el poquito de sal que usamos en Pesach, la miel que usamos en Pesach, el jaroset, que es la mezcla que usamos en Pesach. Todo, más la cena, más la impartición, más las meditaciones, toda una fiesta. Eso va a ser el lunes 22 de abril, porque ese es el día de Pesach. Aquí en América cae el lunes 22 de abril. Así que eso es un día al año. Y la gente que conoce el principio no se lo pierde por nada al mundo. Así que saque su espacio, vaya con su familia a cenar. Si su familia es muy grande, porque estamos poniendo una cuota simbólica. Llámenos, diga Ivana, yo tengo seis en la familia. Dame un descuento, una cosa. Los hijos, los niños pagan media, la mitad del precio, etc. Pero no te debes quedar, ¿ok? No te debes quedar a la celebración de Pesach. Así que ahí te dije las tres celebraciones que tenemos. Shabbat, el viernes próximo. Pesach, el 22 de abril. De abril. Y tenemos, tenemos nuestro retiro místico ácido. Nuestro retiro místico ácido en abril también. Con la pastora Ivana, que te va a dejar su teléfono ahí en el chat. Tú te puedes inscribir en cualquiera de esos eventos, ¿ok? Voy para Chile en marzo, pero yo luego hablo de eso. Vamos aquí. Hay un versículo. Vamos a buscarlo aquí. Hay un versículo. Lo estoy buscando. Aquí está. Hace día yo tuve un estudio utilizando estos versículos. Hoy le tengo otro corte para poder explicar un secreto que quiero hablar. En esta versión, Hebreos 5 dice Los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar correctamente. La comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa versión dice así. Ahora, el verso anterior a ese, Pablo parece estar como si fuera enojado. No digo que esté enojado, pero lo que dice es Al cabo de tanto tiempo, ustedes ya deberían ser maestros, le dice Pablo. En cambio, veo que todavía necesitan quien le explique las nuevas cosas más sencillas de las enseñanzas del Creador. Han vuelto a ser débiles que en vez de comida sólida tienen que tomar leche. Entonces ahí él explica que la leche es para los niños que son incapaces de hacer juicio correctamente y la comida espiritual son para los adultos que tienen un discernimiento correcto entre el bien y el malo. En este versículo, Pablo llega y encuentra un nivel de conciencia en un pueblo que ya se le había enseñado, ya se le había impartido, ya se le había dado herramientas poderosas y Pablo dice, yo estoy sorprendido con ustedes, porque el comportamiento que yo le veo a ustedes, es decir, a la hora de manifestar las acciones que yo le veo a ustedes, lo veo que se están comportando como que hay que enseñarle otra vez los rudimentos sencillos. O sea, Pablo está diciendo, después de tanto tiempo, ustedes deberían ser maestros, ustedes deberían estar enseñando a otros, ustedes deberían estar impartiendo, ustedes deberían estar dando seminario, ustedes deberían estar teniendo escuela. Pero Pablo dice, yo estoy sorprendido que no ha pasado así, sino que tenemos que darle comida de niños y los niños no saben distinguir correctamente sobre la capacidad de hacer justicia. Recuerden que yo hablé de eso. Solamente los adultos comen comida sólida y ellos sí tienen la capacidad de juzgar correctamente. Así que, número uno, ¿cómo darte cuenta, cómo darte cuenta según estos versículos, qué tipo de madurez estás manejando entre niño y adulto? El asunto está en la capacidad de hacer juicio. En la mayoría de religiones no paran de hacer juicio de todo lo que ven, todo lo que no le parezca a lo que ellos han aprendido, suena mal y lo critican. Eso es sinónimo de gente que está de beber leche y que está incapacitado para enseñar. Por eso Pablo dice, ustedes debieron ser ya maestros, pero veo que no pueden ser maestros porque hay que darle comida de leche, hay que darle una lechita en un biberón. Entonces, número uno, personas que hacen juicio de todas las cosas a todo le tienen un comentario, son gente que, según Pablo, están incapacitadas para enseñar. No tienen derecho a enseñar porque al no tener capacidad de hacer juicio correcto, entonces hay que darle leche. La gente adulta sabe que las almas tienen un camino y que yo no debo imponerte mi camino. Por eso yo he dicho otras veces, quiere conocer a alguien maduro, quiere conocer a alguien que ha crecido, no importa el nivel de conciencia que los demás digan que tengan. Tú quieres saber si alguien es elevado, observa cómo utiliza sus palabras, cómo se refiere a los demás, cuál es el cálculo que él hace de la vida de los demás. Cuando tú ves que gente quiere llevar a los demás a su mundo, la gente tiene que estudiar como yo, la gente tiene que ser como yo, la gente tiene que comportarse como yo. Es una persona que está de que le den lechita independientemente de los títulos que tenga, independientemente del nombre que tenga. La gente que comprende que en este mundo hay diversidad y que cuando la Biblia dice en Proverbios que instruye al niño en su camino, está hablando del camino de él, del camino de alma que él tiene. Así como Josué tenía una línea, Moisés tenía una línea, así como Isaías tenía una línea profética, así como Jeremías tenía una línea distinta profética, Agueo tenía una línea distinta, Pablo tenía una línea distinta, Yeshua de Nazaret tenía una línea distinta, todos apuntando hacia el norte, que es el llamado final, pero cada uno fluyendo en su realidad espiritual, en su llamado, en su condición, en su percepción, en su raíz de alma. Cuando tú ves que alguien te quiera llevar obligado a su mundo, es una persona que necesita que le dé lechita y que está desautorizado para enseñar. Por esa razón, yo decía el otro día en un live que hice, que yo tuve algunas dificultades con algunos de los hijos que yo tenía en las naciones, porque estos hijos, a pesar de que tenían muchos años siendo ministros, pastores, evangelistas, su comportamiento con relación a la mentoría era un comportamiento de niños de leche, es decir, esta gente había que llamarlo permanentemente, tú no lo llamabas todos los días y se sentían abandonados, esta gente había que dirigirlo a la hora de tomar una novia, de tomar un trabajo, a la hora de dar un estudio, y usted me podría decir, ah, pero usted no era el padre espiritual. Sí, pero padre espiritual no quiere decir que te prepara los estudios, que te elija las parejas, que decida por ti lo que te va a comer, es decir, es uno que te imparte, y yo lo he dicho, esa impartición va a tu sistema de pensamiento y de percepción, y tú tienes la responsabilidad de evaluar el contexto donde tú estás, la realidad que tú estás viviendo, e inclusive hay cosas que tú podrías no aplicarlas en tu realidad, no tienes que aplicarlas, ¿por qué? Porque tu contexto es distinto. Por esa razón, yo no creo en los maestros absolutos, no me gustan los maestros que dicen, esto es lo único que funciona. ¿Cómo así? ¿Cómo así? O sea, el universo nuestro, actualmente la ciencia ha descubierto que no ha parado de expandirse, es decir, todos los estudios del universo que hay hasta ahora no pueden cerrarse, porque como no se para de expandir, por eso el 90% de los libros de historia y de sociales que yo estudié sobre geografía y sobre astronomía, hay que votarlo todo, porque lo que pensaban antes de los agujeros negros no es la información que tenemos ahora. Cuando yo crecí, nada más habían siete planetas, nueve y ya, eso era en todo el planeta del mundo entero. Ahora hay ahora los planetas y los soles que hay ahora, así que todos los libros hay que votarlo. Entonces, tome precaución con la gente absoluta que dice, esto es lo único que hay, porque no es así. Este universo no ha terminado de expandirse y el Dios nuestro es conocido como el Dios infinito. Al ser infinito, tiene cartas debajo de su manga que tú no has leído, que tú no sabes por dónde va a venir. Entonces, ya que tú no sabes cómo va a terminar, por lo menos no cierre la situación, no cierre diciendo esto es lo único. Entonces, este tipo de gente no comprendía ese nivel de mentoría que yo tenía y este nivel de mentoría que yo tenía no era un nivel de yo dirigir todo para ti. No. ¿Qué me pongo de ropa? ¿Con quién me caso? Fulano es mi amigo. ¿Usted cree que me conviene? No, yo no sé si te conviene. Tú agarra las enseñanzas que yo te doy, métela en tu sistema de pensamiento, observa la realidad contextual, histórica, inclusive geográfica que tú vives y considera a ver si te funciona. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, estas herramientas es para que tú la apliques. Entonces, la gente que eran tipo robot, niño, ¿qué pasa con los niños? Los niños hay que bañarlos, los niños hay que cambiarlos, los niños hay que darle la comida en la boca, los niños hay que ponerle los zapatos, los niños hay que dormirlo, hay que contarle un cuentito para dormirlo. Ese nivel espiritual de niño es el que lleva a la gente a ser dependiente toda la vida y no pueden tener poder, no pueden tener administración espiritual. Es decir, tú no puedes ser un administrador del mundo espiritual porque a ti hay que dirigirte a todo, a ti hay que llevarte como si fuera un niño. Ese tipo de gente no está listo para administrar, tienen que ser empleados comunes, todavía no tienen el sentido de responsabilidad que se requieren, en los mundos de arriba para tú dirigir a otro, para tú, ¿tú sabes por qué? Porque si tú lo exiges, básicamente tú lo impartes. ¿Qué quiere decir eso? Un intenso, que hay que llamarlo, que hay que dirigirlo, que hay que decirle lo que se va a comer y todo, eso es lo que va a querer impartir. Entonces tú vas a tener un montón de gente que tú lo vas a querer estar manipulando 24 horas, por esa razón, al día de hoy, yo pensé que eso no existía, todavía siguen existiendo la locura de, fulano va a predicar en tu área, no vaya, el concilio tal prohíbe que tú vayas a un concierto. Señores, ¿cómo en el 2024 alguien te puede prohibir ir a un evento? Hay un maestro fulano, sí, que el concilio emitió un comunicado, que nadie podía ver ese cantante, que nadie podía ver ese predicador, que nadie podía ir a ese congreso, pero ¿cómo así? Si quién puede decidir por ti, o sea, alguien consideró que ese tipo de práctica no era correcta y se la mandó en un correo a 5.000 congregaciones con todos sus pastores y líderes, pero ¿quién dijo que es así? O sea, hay gente que le puede funcionar, entonces todavía el día de hoy hay gente en ese nivel de que fulano no quiere que yo vaya a la playa, que fulano no quiere, entonces este tipo de gente me veía a mí como si fuera un pastor flojo, como un pastor liberal, porque, ah, pero este hombre permite todo, este hombre permite todo, no, claro que yo permito todo, porque al final es tú que va a dar, eres tú que va a dar cuenta por tu vida, al final es tu responsabilidad, mi nivel es, mi nivel es llevarte a un nivel, a una capacidad de percepción en el cual a la hora de tomar tus propias decisiones tenga las mayores herramientas posibles, ese es el nivel mío, mi deber, mi asignación es darte todas las herramientas posibles para que al final cuando vayas a tomar una decisión tenga las mayores herramientas posibles, pero yo no las puedo tomar por ti, porque al final eres tú que vas a responder por tu vida, no yo, no yo, entonces, eh, ¿quién te va a confiar una empresa a un empleado que no sepa el funcionamiento de la misma? Tú no puedes confiarle, es decir, el reino espiritual no te va, yo recuerdo una vez, yo recuerdo una vez, que yo trabajaba en una mueblería en Dominicana, Ray Muebles, no sé si existe todavía, que le damos la promoción gratis, y a mí me contrataron para regar volantitos en la calle, con un volante que tenía los precios y las ofertas de la mueblería, ok, yo salía a regarlo en la calle, y el grupo de regadores me decía, bro, a nosotros nos dan demasiado volante, son mil volantes, regalos, es una locura, el sol está muy caliente, nosotros votamos un grupo, y los otros lo damos como podemos, y a mí eso no me pareció bien, votarlo, yo me encontraba esos volantes tan lindos y tan a colores, que yo decía, esto es dinero, y yo decidí no hacerle coro al líder del grupo, que dijo que había que votar alguno, bueno, pues te cuento, que esa semana pusieron una supervisión, y nos daban los volantes, y nos mandaban una persona detrás a ver qué hacíamos, pues yo me encuentro la sorpresa, de que un viernes, precisamente un Shabbat, el jefe reúne al equipo, me dice a mí que me salga del grupo, y se come con yuca al grupo que está ahí, come ese con yuca, él lo insulta, ustedes son irresponsables, usted no sabe el dinero que se invierte, es un acto de irresponsabilidad, por eso van a ser pobres toditos, lo maldijo, y lo está maldiciendo un multimillonario, ustedes van a ser pobres, ustedes por eso esto, ¿por qué lo está maldiciendo? porque la supervisión, dio como resultado, que estaban votando, los volantitos de promoción de la tienda, y yo no lo voté, y el jefe me dijo, por cuanto tú valoras, mi dinero, mi esfuerzo, y te vi prefiriendo mejor, que te llevaste alguno, para no votarlo, y lo regaste después, fíjese, no complete el trabajo, que me pidieron, y que rega, que si yo, cuantos mil volantes, pero como eran demasiado, yo me lo llevé, y lo traje al otro día, y lo seguí regando, y sabe qué pasó, el rey móvil, bueno, pregúntele, ahí está Víctor Betán, si alguna gente, que conoce el expediente, me hicieron vendedor, de la tienda, después me hicieron, gerente de venta, y después terminé siendo, gerente de la tienda, así que yo tuve una transición, de uno que regaba volante, en la calle, a ser el encargado, el administrador, de la tienda de muebles, y todo comenzó, porque el dueño se dio cuenta, de que alguien tenía sentido, de responsabilidad, por su inversión, entonces imagínate tú, el reino de los cielos, que es más complicado, que una tienda, como a ti te van a ser administrador, como tú vas a tener influencia, sobre los demás, en qué momento, tú vas a tener incidencia mundial, cuando tú, no has sido capaz, de entender, de entender, que las almas, tienen un camino, que tú, tú no has sido capaz, de respetar, la percepción de los demás, tú no has sido capaz, de valorar, la capacidad que tiene cada uno, de ver la realidad, eso hay que valorarlo, eso hay que respetarlo, o sea, así tú ves la realidad, yo podría no estar de acuerdo, pero eso hay que respetarlo, y ninguna religión, quiere adaptar eso, damas y caballeros, las religiones, no creen en lo que te estoy diciendo, la religión, es que si tú no crees como ellos, tú eres del diablo, tú estás atado, tú eres un demonio, y las cosas, en el 2024, ya hemos ido avanzando, ya hay que salir de lechita, y comenzar a comer, un poquito de comida, un mejor, un poquito de comida más fuerte, entiendo lo que te digo, para que no esté bebiendo leche, por eso tú ves todavía, personas en las congregaciones, peleando por posiciones, tú ves la gente, a estas alturas de juego, haciendo mucho joseo, por ganar a Béndum, entre las personas, la gente espiritual, no pelea por posiciones, la gente espiritual, no trata de sobresalir a la mala, porque sabe que todo tiene su hora, y todo tiene su tiempo, debajo del cielo, y que hasta que no llegue tu momento, tú podrías ser el mejor, de todos lo que hay en el planeta, y si tu momento exacto, no ha llegado de exhibición, no va a venir, yo he dicho muchas veces, que esta carrera, no es del que corre, ni del que quiera, esto tiene que ver, con la raíz del alma, con la asignación, esto tiene que ver, con el momento, es decir, hay mucho estrés, manejándose en la vida, un estrés por pertenecer, yo tenía, alrededor de nosotros, mucha gente, tratando de pertenecer obligado, y peleando con otro, y yo escuchaba comentarios, él no sabe, quien tiene al lado, yo soy mejor que fulano, él puede confiar en mí, más que fulano, suelte eso, que las cosas no funcionan así, es decir, en el mundo espiritual, las cosas no se forzan, las cosas llegan, no pelee por posiciones, que yo enseñe a fulana, y ahora fulana, que yo lo enseñe, no me lleve, no, 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 cálmese, cálmese, crezca, avance, confíe, espere, lo que es tuyo, nadie, mira, por eso a mí me gusta David, que a David en un momento dado, le dicen David, mira, Joá le dice, hay un tipo maldiciéndote, tú quieres que yo le arranque la cabeza, y David le dice, déjalo, si Dios le está permitiendo, que me maldiga, suéltalo, que me maldiga, oiga eso, en una, viene, el mismo Joá y le dice en una, tu hijo Absalón, está ganando mucha fuerza, mucha gente lo está proclamando a él como rey, tenemos que hacer algo, déjalo, y por qué tú estás tan tranquilo, porque si le llegó el momento de arriba, nadie lo va a parar, y si el momento no le ha llegado, no me va a poder quitar mi momento a mí, es decir, confiado, en las reglas de juego, confiado, todo ese estrés, es un deseo de controlar cosas, que no están en tu, en tu jurisdicción, tu jurisdicción, es aprender, avanzar cada día, vivir experiencias, las experiencias, hay que, vivirla, el otro día, el otro día, yo fui criticado, a mí me da mucha risa, porque cuando, a mí no me critican, siento que algo va mal, hay muchos niveles de crítica, hay gente que la felicidad de nosotros, y la alegría, y le molesta, y siempre están así, están como, el otro día, cuando estaba bloqueando a una gente, que estaba comentando aquí, que dicho sea de paso, ellos decían a Ivana, que tuviera misericordia, me entró, atención Ivana, me entró una nostalgia increíble, bloqueamos a uno, que estaban ahí hablando, y criticando, tenía un buen rato, yo hablando, y él contradiciendo, yo hablando, y Ivana me dijo, lo bloqueo, sí, bloquealo, yo mismo bloqueé a uno, después que lo bloqueé, que me senté, que lo bloqueé, que me senté, me entró una nostalgia, y algo me dijo, recuérdate que tú eres luz, en este mundo, digo sí, pero te he desgraciado, y en esa, en ese análisis, que estoy haciendo, ¿sabes lo que me llegó a la cabeza? Me dijo, trata de ponerte en su lugar, imagínate, el alma sin sentido, que hay dentro de ese cuerpo, tú sabes lo que es, meterse en una transmisión contraria, comenzar a escribir, un montón de cosas, contrariedades, desde lo que tú enseñas, en tu ruach, en tu personalidad, Jonathan Piña, se siente enojado, pero si tú lo miras, desde tu alma, va a encontrar, un alma sin sentido, me preguntaba a mí, tú te visualizas, metido en una, en un live, de alguien, contradiciendo todo, y molestando, imposible, que yo haga eso, oye esa palabra, imposible, es decir, llegaste a un nivel, de respetar tu tiempo, de ocupar tu tiempo, en tu diseño, en lo que tú amas, te sentarías tú, escuchar a alguien, que no te ministre, que no te, que tú no creas lo que dice, 10 minutos, yo dije 10 minutos, no, un minuto, no puedo yo escucharlo, entonces me dijo, quien sea que me estaba hablando, imagínate tú a esa persona, por una hora, contradiciendo todo, no tiene norte, no sabe a donde va, no, su vida no tiene sentido, hasta dos lágrimas, se me salieron, no tiene sentido, su vida, y probablemente, escuche, atención Ivana, probablemente, sus nechama, los forzan, a meterse en su live, tú sabes para qué, para la nechama comer, a nivel del inconsciente, aunque el ruach, consciente, que está ahí, contradiga todo lo que tú estás diciendo, oiga la locura, que le estoy hablando, estoy hablando, un asunto muy personal mío, me dijo, yo creo que era, el todopoderoso hablándome, me dijo, para que alguien pase, una hora, en una transmisión tuya, mentira, falso, esto, lo otro, esto, eso es imposible, que pase, quién puede estar, una hora, en un lugar, que le molesta, quién puede estar, en una hora, escuchando algo, que no te agrade, que no te ministre, que no te imparta, digo, pero es verdad, así que la nechama, lo empuja, la nechama, lo empuja, a oírte, y aunque su ruaj, no entiende nada, su nechama, está, comiendo, de tu enseñanza, oh my God, oh my goodness, desde ese día, me di cuenta, que tenemos que tener cuidado, con bloquear personas, porque no están ahí, por casualidad, es lo mismo, que los que escriben cosas, siempre están mandando textos, que es un texto, que a Ivana, que a fulana, que un texto, a la mamá de mis hijos aquí, o sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo, o sea, quién tiene el tiempo, imagínate el dolor, que esa gente está sintiendo, con la luz, que tú estás transmitiendo, para que alguien, se tome el tiempo, de comprar una línea, telefónica de Google, de esas que son falsas, o abrirse una cuenta falsa, señores, hay que crear un email, hay que poner una contraseña, hay que inventarse una foto, hay que inventarse un nombre, hay que escribirle, o sea, me dijo, no te das cuenta, todo lo que hay que hacer, para luego ir, y escribir, oscuridades, y basura, y un montón de desahogo, tú lo ves un ataque, yo veo un alma, yo veo un alma en penitencia, yo veo un alma, triste, por la luz tuya, yo veo un alma en envidia, en celo, yo veo un alma en tortura, y le escriben a fulano, y mandan un texto aquí, y mandan un texto ahí, y se inventan unas locuras, que parecen escenas de película, y lo que siento que Dios me decía, no, 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 no mire lo que te están haciendo, mira cómo llegaron ahí, es decir, escondieron su personalidad, crearon una cuenta, inventaron una historia, mandaron esto, crearon un teléfono nuevo, algunos pagaron por eso, digo, pero es cierto, entonces, comencé a verlo con misericordia, porque tú sabes, en el momento uno dice, que se muera mañana, no, 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 es un alma atormentada, por la luz, como me dijo un día, la mamá de Wilkie, mi hijo, cuídense de esas fotos, ustedes, ponen, riéndose, y esos videos, que ustedes ponen disfrutando, porque ustedes no saben, la gente que sufre, la gente que se revuelca, cuando Héctor aparece riéndose, Wilkie aparece riéndose, ustedes aparecen juntos, disfrutando el equipo, y es verdad, no pasa un día, de que aparezcamos juntos, disfrutando un evento, cuando comiencen a venir 500 mensajes, es verdad, o cuando nos vamos a juntar, y yo dije, es verdad, yo no lo podía ver, por eso hay que tener tiempo, de contemplar, de, de, hay que tener un tiempo, de contemplación personal, esa gente que te ataca, míralo con misericordia, porque, tomarse el tiempo, de, de, de camuflajear una cuenta, de inventarse un personaje, de crear un nombre, un apellido, una foto falsa, y después escribirle al otro, cosas tuyas, el impacto, que le está causando tu vida, a esa gente, es un asunto potente, esa gente, podría estar siendo, más ministrada, que ustedes, que están aquí conmigo ahora, pero a nivel de Neshama, entonces, el otro día, yo recibí una crítica, porque, yo dije públicamente, y lo vuelvo a decir, que mi hija mayor, mi hija Katrin, que es adulta ya, es mayor de edad, me dice, papi, a mí, tengo algunas amigas, que me hablan de un babe, del que usa Héctor, que tiene un millón de humo, y me dice, yo estaba pensando, probar uno, porque a veces, yo estoy con ellas, y la única que no lo usa, soy yo, que te parece a ti, o atención, antes de hablar, este cortecito, lo van a agarrar, y yo le dije, a mí me parece bien, si tú lo quieres probar, pruébalo, la pregunta es, ¿por qué un, un maestro, de mística, una hija le pregunta, sobre, utilizar un babe, y en vez de decirle, no mi hija, eso es el diablo, porque le dice, experimentalo, si tú quieres, la verdad que usted, es un hombre liberal, usted es un hombre muy libre, ¿sabe lo que pasó? Volvió al otro día, aquí en mi casa vino, al otro día, y me dijo, papi, ella está viendo el video, papi, lo utilicé, y no es lo mío, me di cuenta, que no me, no me llenó, pues sí, ¿qué pasó? El cuidado, si era el sabor, no mamá, papi, no me sentí como, y qué pasa al día de hoy, ya no lo usa, cuando está con sus amigas, no, por el miedo, de que el diablo, se la va a llevar, que va a decir el papá, no, 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 ella dijo, no me funcionó a mí, no me gustó el sabor a mí, a mí no me dio, como decimos dominicanos, no me dio nota, no me, no me gustó, yo te aseguro a ti, yo te aseguro a ti, atención, que no es lo mismo, no usarlo, con el deseo de usarlo, con la presión de usarlo, eso te crea ansiedad, eso te crea, una alerta en el alma, ese deseo, que haberlo usado, y decir, no me gustó, ya, no le hace nada en la vida, o escuche esto, ahora no lo usa, pero no hay ansiedad de por medio, ahora no lo usa, pero no hay presión de por medio, y ya está comprobado, un porcentaje altísimo, de enfermedades, que son frutos de, son frutos de, emociones reprimidas, son frutos de, psicosomáticas, son asuntos psicológicos, que se somatizan, a través de enfermedades, enfermedades, entonces, yo le dije a ella, bueno, ya lo probaste, y no te gustó, dijo, no me gustó, papi, eso no es lo mismo, yo digo, que ahora su alma creció, y alguien me va a decir, pero como que creció, experimentó, estamos aquí, experimentando cosas, ah, pero usted está diciendo, que yo debo experimentar, no, 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 yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, que la naturaleza tuya, tú eres una vasija, es decir, repito, tú eres una vasija, de la luz infinita, tú, nosotros los seres humanos, la naturaleza completa, del ser humano, es el deseo, atención, mucha atención, la esencia del ser humano, es el deseo, porque nosotros somos, es verdad, una fracción del infinito, pero una fracción del infinito, que recibía, que quiere decir que recibía, en español, es como si fuésemos la parte femenina, del Dios infinito, que es lo que dice la mística, que nosotros estudiamos, que nosotros somos la parte, que se cansó de recibir de gratis, es decir, recibía infinitamente, había una luz, que daba infinitamente, y una vasija, que recibía infinitamente, esa vasija, dijo, yo me quiero ganar la luz, que estoy recibiendo, lo mandaron para acá, estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo, pero ojo, la naturaleza de esta, es, son vasijas infinitas, es decir, deseo de recibir infinito, por eso, el enemigo más grande, a vencer, es el ego, que es el que me dice, yo, satisfacción para mí, ¿por qué? Porque es mi propia naturaleza, es decir, con, con, con el material, que nosotros estamos hechos, es un material, que siempre va a querer, beneficio particular, cuando usted conozca, a alguien altruista, abrácelo, amárrelo, que quiere decir, que es una persona, muy elevada espiritualmente, porque quiere decir, que ha vencido, básicamente, la propia naturaleza, con la que está hecha, una gente altruista, que piense en lo demás, que sea generoso, que el bien para él, lo quiere para otro, que, que, hey, eso es oro, eso es oro macizo, eso no hay, eso es alguien, que ha trabajado, poderosamente, su identidad, y creció, entonces, alguien me escribió, atención, voy a, voy a, voy a tratar una locura, ahora mismo, y me dijo, entonces, por esos pecados, dice él, ya Cristo no tiene, ya Cristo no lo perdona, digo, ¿por qué? Ah, porque son pecados deliberadamente, que si tú fallas, no queriendo, es una cosa, pero si tú vas voluntariamente, entonces, él me trató de decir, que mi hija había cometido, un pecado voluntario, porque quería, y fue, que no fue, de que, ay, caí, me provocaron, y yo dije, te equivocaste, lo primero, y me dijo, me busco un versículo, en la Biblia, que dice, que Pablo habla, de que hay pecado, por lo que él pide, que no se ore, porque son pecados de muerte, atención, amigo mío, siquiera nota, lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir, es una clase, profunda, número uno, cuando Pablo habla, de que él pide, que no se ore, por algunos pecados, porque se llaman, pecados de muerte, Pablo, cuando Pablo, está hablando, acuérdate, que no existe, el Nuevo Testamento, eh, cuando Jesús, está en pie, en su ministerio, cuando los apóstoles, están en pie, cuando Pablo, está en pie, cuando Pedro, está en pie, todos esos días, nadie leía, Mateo, ni Lucas, ellos son Mateo, se escribe de ellos, muchos años después, es lo primero, lo que hay es, Torah, por eso tú ves, que dice que Yeshua, eh, y el día de reposo, entrando en la sinagoga, como era su costumbre, se levantó a leer, y se le abrió el libro, en el, donde dice, el Espíritu del Señor, está sobre mí, es decir, Yeshua, estaba leyendo, y el profeta, Isaías, porque no existía, Nuevo Testamento, es lo primero, así que cuando Pablo dice, que hay pecados, por lo que él pide, que no se ore, porque son pecados de muerte, Pablo está hablando, de caret, en la Torah, se llaman, pecados tipo, fishaín, que es un tipo, de pecado específico, que eran pecados de muerte, y cuál era la diferencia, de esos pecados, con los otros pecados, según la ley, la diferencia, de los pecados, tipo caret, o los pecados, tipo fishaín, pecados de muerte, es que había, un tipo de pecado, en el cual, no se podía, hacer expiación, por ellos, en Yom Kippur, es decir, cuando llegaba, el día del perdón, Yom Kippur, que tú, iba con el animal, a ofrecer sacrificio, por tu pecado, había, un tipo de pecado, principalmente, por ejemplo, la muerte, tú asesinaste uno, tú no podías hacer, expiación, en Yom Kippur, porque Yom Kippur, no funcionaba, para ese tipo de pecado, inclusive, pecados cometidos, contra tu prójimo, es decir, cuando Yeshua dice, si va a traer, la ofrenda al templo, primero ve y ponte, de acuerdo con tu hermano, es porque, Yom Kippur, no expiaba, los pecados, que tú habías prometido, contra tu prójimo, era tú, que tenías que resolverlo, entonces, a ese tipo de pecado, caret, pecados de muerte, fichaín, Pablo se refiere, cuando dice, por ese tipo de pecado, yo no pido que se obre, ahora bien, si tú crees, Jesús de Nazaret, como salvador, tú necesitas saber, un detalle, y es que, la razón, por la que Jesús de Nazaret, no muere, en Yom Kippur, es precisamente, por esa razón, cuál razón, por la razón, de, que si muere, en Yom Kippur, entonces, hay pecados, que quedan fuera, de su alcance, para redención, si tú eres cristiano, tú tienes que saberte eso, y la pregunta sería, porque Jesús no muere, en Yom Kippur, si Yom Kippur, es el día del perdón, es el día, que el velo, se rasgaba, no era empresa, en empresa, no se rasgaba, ningún velo, es el día, en que el sacerdote, entraba al lugar santísimo, atención, es el día, en que el padre decía, si, acepto los pecados, el perdón de los pecados, y por este año completo, los perdono, ese era el día, que Jesús tenía que morir, no, Yeshua no murió ese día, Yeshua murió en Pesaj, en la fiesta, que nosotros vamos a celebrar, porque, si muere, en Yom Kippur, entonces, hay un listado de pecados, por el cual, sus méritos, no pueden ayudarte, si muere en Yom Kippur, y tú, matate uno, como decíamos, antes, Cristo no te puede salvar, porque Yom Kippur, no fue diseñado, si muere en Yom Kippur, y tú cometiste adulterio, Cristo no te puede salvar, porque, porque esos pecados, no se podían redimir, en Yom Kippur, así que, muere en Pesaj, porque hay otra promesa, tratando de decir, de Sion, vendrá uno, que va, a agarrar los pecados, tipo, Fishaín, y él se los va a redimir, entonces, la razón que muere en Pesaj, porque, según la Biblia, no hay ningún, solo tipo de pecado, en el Nuevo Testamento, dice eso, que Yeshua no puede alcanzar, cuando tú me dices a mí, de que no, que cometió un pecado deliberadamente, que los pecados, se cometen conscientemente, es un cuento, de que yo no quería, ¿cómo que tú no querías? te pusieron una pistola en el pecho, al principio, al final, llegaste donde ibas, entiendo lo que te digo, entonces, lo que te quiero decir, es que, yo tengo un, yo tengo un hijo, que una vez yo, hice la historia, y nos reímos mucho, que, lo agarraron, manejando, con un poco de alcohol, en su sangre, y le metieron preso, 40 días, nosotros íbamos a hacer, el culto, a su casa, a los caballeros, para que él tuviera un servicio, porque estuvo preso, en su casa, y en la rodilla, como en los tobillos, tenía un aparato, a todo lado que se movía, tenía que ir con ese aparato, porque lo estaban supervisando, oiga esto, y que pasó, su licencia, se la suspendieron, y le prohibieron salir del país, un impedimento de salida, entonces, que pasó después, lo que pasó es, que el fin de semana pasado, el fin de semana pasado, es decir, el chaval pasado, este hijo, me fue a visitar mi casa, ya la casa de mis hijos, y nos sentamos en el patio, y después llegó Roosevelt, y después salimos, y salimos en mi carro, y cuando él iba manejando, yo iba explotado de la risa, ¿sabes por qué? Porque iba, a la velocidad exacta, que manda, el condado, y yo decía, ven acá, no se, no se, no pisaba, ni un cuadrito blanco, y aparte de eso, llegamos al lugar, Rubén pidió un vasito, y él dijo, no, yo no quiero tomar, loco, ¿y por qué? No, yo sí que estoy manejando, escuche esto, tú me estás diciendo a mí, que ahora tenemos un ser humano, que cuando sabe que va a manejar, no toma, y habla a la velocidad correcta, quiere decir, que en el experimento primero, aprendió, entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿qué pasó aquí, en el primer momento, que lo agarraron tomando, el diablo se lo llevó, como dice el evangélico, no beba, porque el diablo te va a llevar, no, el diablo no se lo llevó, él está vivo ahora mismo, lo que tuvo, fue un escarmiento, del sistema, en el escarmiento, cayó preso, le pusieron impedimento de salida, y le suspendieron la licencia, cuando salió de todo ese proceso, con el dinero que gastó, y el proceso que aprendió, ahora es un chofer muy fino, respetador de las leyes de tránsito, y cuando maneja, no toma, ¿qué quiere decir eso? que no fue que el diablo se lo llevó, es que aprendió del proceso, entonces, no es lo mismo un montón de gente, escúcheme, no es lo mismo un montón de gente, en las congregaciones, con todas estas energías de miedo, no, no, no vayan, el diablo te va a llevar, esto, cuidado con esto, no te sientas al lado de ese hermano, todo este miedo, se convierte, en un augurio de desgracia, tienen pesadillas, y después dicen que el diablo, les habló los pies, porque no tienen un servicio, pleno de amor, no tienen un servicio, pleno de experiencia, no, hay otros lugares, hay otros lugares, que tú vas a encontrar gente ahí, con un amor genuino, ya han experimentado todo, han tenido altas y bajas, han caído presos, han recibido todos los golpes, que te puedes imaginar, pero hoy en día, su amor por Dios, no es con miedo, no es que el pastor me va a decir, no es que me vean, que yo salga en la cámara, ahora, ahora, la vivencia que tienen, la tienen por sus propias experiencias, y no hay una cosa más maravillosa, que tú vivir, de una experiencia real, que tú tengas, de un servicio sin temor, de que, cuidado, que si me ven aquí, viva, aprenda, experimente, crezca, y eso va a ser, que tú dejes, el amor por los títulos, en las congregaciones, el hambre desesperante, por pertenecer, porque, te vas a ir teniendo, tu propia experiencia, vas a ir teniendo, tu propia vivencia, entiendo lo que quiero decirte, vas a ir teniendo, vas a ir creciendo, eso es lo único, que yo tengo, contra el sistema actual, de la inteligencia artificial, yo no tengo problema, con inteligencia artificial, mi problema, con la inteligencia artificial, es que está, bloqueándote de vivir, para tú llamar, a alguien ahora, no te sabe el teléfono, ni de tu mejor amigo, ni de tu esposa, te sabe el teléfono, para tú ir a una dirección, tú no sabes, cómo llegar, si el GPS no te lleva, y tú vas todos los días, al bendito lugar, para tú poder, saber una información, tú no la tienes, en tu alma, tú necesitas, que Google te la diga, por esa razón, cuando el internet, se te va, se te da, una depresión, y te entra una tensión, ¿por qué? Porque tu alma, no está funcionando, tu alma, está en automático, viviendo, con el internet, con la información, que otro pone, y eso es lo que hace, que haya un montón, de roboces, sentados en las congregaciones, te creen, todos los cuentos, que te digan, se creen, todas las historias, que le cuentan, le meten todo el miedo, ¿por qué? Porque están dormidos, no están despiertos, no tienen experiencia, no han experimentado nada, no han vivido nada, cuando tú le quieres decir a ese hijo mío, que el diablo se lo va a llevar por tomar, él va a decir, el diablo no se lleva a nadie, tú lo que puedes recibir es un escarmiento, ok, varón de Dios, ¿y por qué tú aconsejarías que no tome a alguien? Bueno, primero, por la salud, segundo, porque te pueden meter preso como a mí, tercero, porque te pueden tener impedimento de salida, el hombre se perdió un montón de eventos, que tuvimos fuera, y para él eso fue muy triste, es otra historia, que el diablo te va a llevar, y ese cuento no se lo cree nadie, por eso, cuando yo hablo de mística, tú sabes cuál es el ataque que me dan, oigan el ataque, atención despierto, porque no se crea que lo que hace 500 gente que está aquí tan despierto, todito, atención los despiertos, ataque por la mística que yo enseño, eso está basado en el Zohar, y el Zohar es un libro místico, esotérico, que no es de Dios, lo de Dios es la Torah, oiga esto, la gente que fue conmigo a Israel, la gente que fue conmigo a Israel, estuvo presente en la explicación, que nos dieron los profesionales guías, la mayoría arquitectos, profesionales, historiadores y demás, que son muchos de los requisitos para ser guía en Israel, ¿quién escribió la Torah? Los primeros cinco libros de la Biblia, ¿quién lo escribió? Moisés, ok, Moisés, el libro dice que fue Edra, Moisés, tú puedes creer, atención los despiertos, tú te puedes creer, brother, tú te puedes creer, que no hay un solo registro histórico, confiable en Israel sobre Moisés, tú sabías eso, te está hablando uno que ha ido diez veces a Israel, no tienen una tumba para encontrar a Moisés, no tienen ADN de Moisés, no tienen nada que conecta a Moisés, nada, escuchen, no tienen una sola evidencia científica de que Moisés existió, para peor de los peores, no tienen ninguna evidencia del cruce del mar rojo, no tienen las huellas, han hecho pruebas de carbono 14, han examinado las estructuras, todo, 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 y a nivel de estudio, a nivel arqueológico, a nivel profesional y de la ciencia, no existe una sola evidencia, ¿sabe cuál es la única evidencia de Moisés? La Torah, pero hay un problema, y es que los diez mandamientos que están en la Torah, aparecen con lujos y detalles en el código Amurabi, que es primero que la Torah, ¿qué le parece? Oiga esto, porque esto no me va despierto, esto no lo puede entender cualquier gente, así que, todo lo que yo tengo que creer de la Torah es por fe, porque no tenemos historia, ni arqueología, ni prueba de carbono 14, que afirme que Moisés existió, ahora, los libros que yo estudio del Zohar, ¿quién lo escribió? Shimon Ban Yojai, ¿hay pruebas de su existencia? Claro, tenemos su tumba, tenemos la sinagoga donde estudió, tenemos el barrio en Sfat, donde creció, tenemos su prueba, ¿tú sabes cuál es el satánico? el que estudia el libro del Zohar, que su escritor, tenemos la tumba, tenemos la prueba, tenemos la sinagoga donde estudió, tenemos el barrio donde creció, y tenemos todas las evidencias de su existencia, ese libro el que lo estudia es un satánico, ¿quiénes son los santos? lo que estudian el libro, donde el que lo escribió, no sabemos absolutamente nada, la única referencia que tenemos son, ah, que él escribió los mandamientos, y esos 10 mandamientos, aparecen en un documento, primero, que la misma Torah, ¿qué le parece? entonces mi pregunta es, ¿por qué, ¿por qué es así la vida? ¿por qué es así? ¿por qué los buenos parecen mal, y los malos parecen buenos? porque tú no estás viviendo, porque no te han permitido vivir, ahora te dicen con quién te quiere casar, la mayoría de gente en la iglesia, no se casa ni siquiera con quien quiere, es con el que el pastor te elige, la mayoría de gente en la iglesia, ni siquiera se puede ir de la iglesia, porque tiene miedo de que lo maldigan, y todo el que se va de una iglesia, lo condena, la mayoría de gente de la iglesia, hasta el trabajo que se va a buscar, señores, yo conozco, aquí yo conozco el pianista, ese muchacho, ese pianista, ese muchacho le di yo, Pela, ese hijo de Merari, mi amiga, que predicábamos juntos allá en Dominicana, yo predicaba todos los días, y ella me invitaba a predicar ahí, en Príncipe de Paz, en Manganagua, que se ve como se llama el barrio, y este niño, iba a unos pastores, que consiguió él un trabajo súper bueno, los fines de semana en un crucero, tocando, y tú supiste que no se lo permitieron, así que, nunca pudo ganar una cantidad significante de dinero, porque alguien decidió dónde él va a trabajar, no, que los cruceros son del diablo, no, entonces todo del diablo, si no tienen vivencia, si no tienen experiencia, si no aprenden, si no crecen, si no experimentan, cómo va a poder discernir entre el bien y el mal, entonces, eso te va a llevar a ser manipulable, lo que el otro te diga, es la verdad absoluta, porque no sabes tú de tu propia vida, no puedes tú vivir tu propia vida, y va a investigar otra cosa, la información que yo puedo darle, es para que despierte, es para que avance, es para que crezca, yo no te estoy diciendo, ve, experimenta todo, no, 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 yo te estoy diciendo, que, hay cosas que tu alma no quiere ni experimentarla, yo, yo no necesito experimentar un montón de cosas, ya tengo la convicción de que no lo quiero, pero ojo, ojo, duré 40 años sin comer berenjena, y comenzaron a hacerme berenjena con huevo, y ahora me están gustando, ves lo que te digo, así que yo no, rechacé la berenjena por mi propio, fue que alguien me dijo que eso era malo, duré 40 años sin comer sushi, y ahora yo salgo de aquí, y que a comer sushi a veces, ¿por qué? porque comencé a experimentarlo, lo probé yo mismo, Héctor un día, yo así, un chaval, ya me había bebido, el kidush entero casi, y así que Héctor me dijo, ¿quieres? digo, dame lo que sea, que tú te comiendo, y cuando me dio, digo, rario, ¿qué de esto tan bueno? me dijo, Pacheco, pero esto es sushi, y digo, ¿cómo así? mentira del diablo, tú sabes, tú sabes la gente que no se pudo casar con alguien que lo elegiste tú, te lo eligió tu mamá, o tu papá, o tus pastores, no, tu alma, tú responde por ella, tú sabes la gente que no está trabajando donde realmente ama trabajar, porque alguien te opinó, y te dijo que ese trabajo no era bueno, pero era ahí que tú querías, tú sabes la gente que no está estudiando una carrera que realmente ama, ¿por qué? yo se lo dije con mis hijos, yo me senté con mis hijos y le dije, miren mis hijos, aquí yo tengo dos hijos, una ya con 21 y una con 13, yo sugiero, Catherine, que tú estudies administración, yo tengo emprendimiento, yo voy a tener empresas, apartamentos, y yo quiero, y Catherine me dijo, no me gusta, y yo no lo estudie, así era, a mí me gustaría que tú estudiara esta cosa, no me gusta, elijan ustedes, pero la gente no esté estudiando lo que ustedes quieran, la gente esté estudiando lo que el sistema le ha dicho que estudie, tú llegas a Estados Unidos y te dicen, aquí lo único que deja dinero es ser abogado, ser un contable o ser un médico, y tú vienes y te enganchas una carrera de esas, que tú no sientes un carajo por nada de esa carrera, pero son las que dejan dinero, tú no viniste a estudiar lo que deja dinero, hay algo que está vinculado a tu diseño, tú tienes que amar, y que tenemos hoy en día, un montón de gente que odia los trabajos, ahora tú odias la fuente que te da dinero, y tú me estás preguntando a mí, ¿por qué tú no avanzas? el pan que entra en tu casa, tú lo estás maldiciendo, el morgue de tu casa, tú lo estás maldiciendo, porque tú odias el trabajo que te paga eso, y tú no tienes la capacidad de honrar y decir, gracias por este trabajo, porque te lo metieron entre ojo y ojo, ¿me está entendiendo lo que te estoy diciendo? tú no querías ser eso, tú no querías ser doctor, tú no querías ser contable, es que te dijeron que eso era lo único que dejaba dinero, y te dijeron que la carrera tuya no deja nada de dinero, pero probablemente en tu alma había un trabajo que hacer, porque eso era lo que tú amabas realmente, y yo he dicho, tú quieres saber si está en el trabajo correcto, te lo voy a decir, si mañana te regalan 100 millones de dólares, tú sigues trabajando ahí, tú está en el trabajo correcto, si mañana te regalan 100 millones de dólares, lo primero que tú haces, que tú jamás vuelves a trabajar ahí, tú está en el trabajo incorrecto, pero ojo, no te estoy diciendo que lo vayas a mañana, a lo mejor ahora mismo es tu única opción, pero es para que vayas sabiendo, si quieres crecer, conecta con algo que te guste a ti, y si te gusta, no importa si a otro no le gusta, o si no te hace multimillonario, tu alma podría avanzar y crecer, en eso que le guste, y ojo, de ahí podría estar la conexión a los millonarios, esto es un secreto fuerte, 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 así que tome precaución, porque mi deseo es que tú despiertes, despierta, vive, experimenta, no te dejes controlar de nadie, las almas tienen un camino, respeta todas las opiniones, la multitud de consejos, mira esto, mira esto, cuando la Biblia dice que la multitud de consejos, hay bendición, ¿qué es lo que te está diciendo? Que lo escuche todos los consejos, tú no sabes que los consejos pueden venir contrario, cuando la Biblia dice que hay sabiduría en la multitud de consejos, es porque te están poniendo muchas opciones, y al final eres tú el que va a tomar la decisión, eres tú, entonces vuelvo y te repito, no te dejes manipular de nadie, no te dejes controlar como si tú fueras un robot de nadie, no te dejes amaniatar de nadie, porque tú vas a responder por tu vida, toma precaución con la inteligencia artificial, disfruta de tu internet, disfruta de toda la realidad virtual, pero cuidado, que ahora hay muñeca para tener intimidad con ella, ahora hay hombres que tienen todas las características que las mujeres quieren, pero son robots, ahora hay facilidades de todo, yo se lo he dicho, comience con lo básico, grábese los teléfonos de la gente que ama, aprenda las rutas de los lugares claves, aprenda a ir a su congregación, aprenda a visitar su familia sin GPS, aprenda los nombres de lugares, comience a utilizar su sentido, su mente, su corazón, comience a vivir, comienza a vivir, es decir, Google, sí, cuál es el mejor parque de pelota que hay en Westpambi, no, vaya todo, uno por uno, y mire a ver lo que usted siente, porque esta inteligencia artificial llegó a una conclusión, no quiero, escuche esto, mejor restaurante de Westpambi, pum, y te sale uno, y quien diablo dijo que ese era el mejor, que fue lo que yo le dije un día, yo le dije un día enseñando, a que el asunto perfecto de las mujeres, 30, como la vaina, 30, 60, 30, el cuerpo perfecto, quien fue que dijo eso, como llegaron ahí, porque alguien le dijo, a mí no me gustan así, que tú quieres que yo haga, entonces pamento, eso, a perfección te funciona a ti, a mí no, hasta que no vivas, no va a crecer, puede pasarte 200 años, en el mismo estado espiritual, porque tú no estás viviendo, tú quieres ir al mejor restaurante de Westpambi, y tú se lo preguntas a Google, vamos a ver que dice Google, vamos a ver, cuál es el mejor restaurante de Westpambi, vamos a ver que dice aquí, vamos a ver, mejor restaurante de Westpambi, oye esta vaina, oye esta vaina, tú ves lo que te estoy diciendo, este restaurante, es el peor que yo encuentro en Westpambi, y yo no estoy bromeando, como así, pero qué pasa mañana, que a partir de mañana, como Google te lo dijo, se convirtió en una verdad absoluta para ti, y después tú hasta peleas por eso, tú probaste la comida de los otros ya, tú probaste la comida del que Google dijo que era el peor, porque a mí me gusta más el peor que el mejor, entonces, yo terminaré siendo como cuando yo era rico, millonario, que me gané una demanda, yo sigo siendo rico, cuando yo era, cuando yo tenía muchos cuartos, yo me gané una demanda, oigan esto, oigan esto, para que se rían, ¿dónde estaba Don Piña comiendo? A cada rato, di que langosta la termidora, en los mejores restaurantes, le juro por mi madre santísima, que a mí no me gustaba la langosta, malo, ¿cómo la quiere? Tráigamela a la termidor, y uno pregunta, Mr. Pina, ¿usted siempre la pide a la termidor? Nosotros solo podemos hacer al ajo, yo digo, sí, tráimela al ajo, y yo comiendo una serie de pendejadas, que a mí no me gustaban, ¿tú sabes lo que a mí me gustaba? El pollo, pero como dicen que la langosta, era lo último de los muñequitos, y estoy yo en un restaurante, comiendo langosta, cuando a mí no me gustaba eso, pero para tú pasar en la sociedad, ¿qué es lo que le he dicho con los tenis? Los zapatos aquellos, ¿se acuerdan? Ya no hay zapatos más caros, los zapatos que yo comencé a usar, en Operación Gloria, señor, eran Cristian Lugutini, $1,700 dólares por unos zapatos, $1,700 dólares por mil zapatos, adivinen que, cuando Barreto estaba predicando, yo tenía que entrar a la oficina, y aflojármelo, porque que me molestaban demasiado, entonces mi pregunta es la siguiente, ¿quién fue que dijo que era el mejor zapato? Porque a mí me molesta, entonces, me lo voy a poner, porque alguien dijo que era el mejor, cuando a mí no es satisfactorio, ¿quién es el mejor para mí? El que me funcione a mí, haciendo eso, yo crezco, ¿cuál es el mejor restaurante para mí? El que me gusta a mí, ¿cuál es el mejor hotel para mí? El que me gusta a mí, entonces, en lo que voy aprendiendo y creciendo, eso es lo que te va despertando, eso es lo que te va liberando rúa, eso es lo que te va haciendo crecer, pero eso mismo pasa en la religión, ustedes pelean por un montón de bobadas, que no existieron, que no hay pruebas de que existieron, de que nadie sabe, pero tú matas por eso, no, a ti hay que dar tu machetazo, porque tú dices que eso es así, tú no llegaste a esa conclusión, te la metieron en la cabeza, fue en realidad, es mi pregunta, ¿tú te quieres quedar toda la vida haciendo un robot? Yo quiero que tú crezcas, porque tu nivel de influencia en este mundo, el poder, aunque te hayan dicho que el poder es malo, no, tú viniste a ser poderoso, va a surgir, a la medida que vayas creciendo, y la medida que va a ir creciendo, es la medida que vas experimentando, que vas viviendo, y que vas siendo consciente de lo que vas viviendo, porque eso te va a ir aprendiendo, como mi hijo, que ya ahora sabe cómo manejar, qué velocidad manejar, y lo aprendió el solito, como Katrin, que dijo, no me gusta esto, lo aprendió ella sola, no es lo mismo Katrin, en un grupo de mujeres, usando Bay, con la presión, yo quiero, me gustaría probarlo, pero mi papá me va a castigar, esto, hey, se puede enfermar, puede tener stress, puede no disfrutar la noche, ahora ella está ahí, ya no lo va a usar, igual, pero no con la presión, porque su papá le dijo, pruébelo, y si no le gustó, pues tú tumbe eso, así que, oiga esto, hay una comida en Dominicana, que se llama Molondrom, que para mí, cuando la Biblia dice, caldo y espino, está hablando de Molondrom, que yo quiero que usted sepa, se lo puedo decir, 150 mil veces, se lo puedo confirmar, si yo estoy en un lugar, donde están comiendo Molondrom, y yo no estoy comiendo Molondrom, yo no estoy sufriendo, hey, yo estoy feliz, de que yo no estoy comiendo Molondrom, tú no me estás, de que ella, de que ay Dios mío, que tortura, no, 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 yo estoy bien, déjeme quieto, es que yo no, es que yo no quiero Molondrom, es que ya yo lo probé, y eso es muy baboso, eso sabe malísimo, entiendo lo que te estoy diciendo, pero lo más duro, es que yo esté en un lugar, donde hay una crema, donde hay un pollo a la crema, y no me den, ahí yo estoy sufriendo, entiendo lo que te estoy diciendo, entonces, experimenta la vida, vive la vida, avanza, crece, incorpora, y eso te va a llenar, y te va a permitir, ser una persona de influencia, mi gente, lo espero el viernes, aquí en el Shabbat, lo espero el viernes, en el Shabbat, vamos a tomar una sed acá, que le parece, la gente que, la gente generosa, tú sabes que yo, no voy a ser primicia este año, y me voy a reír mucho, porque, la gente que había que controlarlo, que había que dirigirlo para todo, la gente que había que, que empujarlo para todo, soy la única gente que ofrenda, señores, yo quiero que usted sepa, que yo llegué a dar servicio, aquí en West Palm Beach, y yo no tomaba ofrenda alguna vez, yo quería observar algo, tres personas, venían a decir, ¿por qué usted no toma ofrenda? ¿Dónde está la ofrenda? ¿Cómo vamos a pagar los biles? Y yo decía, guau señor, ahí hay 250 gente sentada, ¿por qué nada más vinieron tres? Me recordó Yeshua, que sanó a 10 lepros, y nada más volvió uno, esto va a pasar en primicia, yo no voy a dar servicio de primicia, yo estoy seguro, que el 99% de los hijos, no todos ustedes que me escuchan, de mis hijos, se van a olvidar que las primicias existen, ¿por qué? ¿por qué mi maestro no hizo un servicio de primicia? Que es lo mismo que pasó con los diezmos, como yo no pido diezmos, yo no molesto por diezmos, ni yo testeo por diezmos, ni yo tiro puya de diezmos, ya hay gente que se le fue la revelación, y lo mismo pasa con la CEDACA aquí, no se crea que yo voy a amanecer aquí, mire ahí está la información, yo se la voy a dejar fija, lo voy a dejar un minuto, porque me voy a ir a ver a Dominicana, y a Venezuela jugando, vamos a jugar a final ahora mismo, y yo voy para allá, lo voy a dejar un minuto, saque una semilla, y acostúmbrese a que cuando usted haya sido impartido, usted haya recibido un conocimiento nuevo, algo fresco, algo que te eleve, honrelo, honrelo, ok, honrelo, no espere que se lo pidan, si yo termino este programa, o el anterior, y no pido ninguna ofrenda, y no le digo, sea generoso a usted, porque yo no sé usted, pero yo no estaría en ninguna parte donde se me bendijo, donde, usted está en un lugar que le sirvieron la mejor comida, y usted se va sin pagar, yo me voy, yo estaba aquí comiendo, o sea, yo no estaría expuesto a algo que me eleva, que me ayuda, que me confronta, que me hace crecer, y yo me hago el indiferente, es más, los próximos días no voy a hablar de ofrenda, voy a terminar, gracias a Dios, cuídese, yo sé que van a ofrendar dos, pero al final yo prefiero dos conscientes, que un millón de gente que ni sepa lo que está haciendo, como cuando yo invitaba a mi amigo, el colombiano, a mí me daba un pique eso, mire, usted no se imagina, los piques que a mí me daba, cuando yo invitaba a mi amigo, el de Colombia, que falleció, eso eran eventos saldo obligado, pero tú supiste que el loco venía, déme 20 sobre, tanto de 500, tanto de 1000, ahí me llamaba Ana, ay papá, a mí me encanta Duncan, decía Ana, pregúntele a Ana, Ana me decía, usted nada más siempre debería invitar a Duncan, porque Duncan me quita esta presión, Ana era la contable, era la que pagaba los 12 mil dólares del templo, lo que se yo, cuánto de luz, la nómina, el internet, el agua, el cable, esto, y Ana me decía, ay invítelo siempre, que no hay presión, cuando él está aquí, es que eso no debió ser así, es que no había que tener una gente que te presione, lo que pasa es que no estás consciente, no estás, estás dormido, por eso es que, camina, muévete, wey, come, wey, porque estás dormido, él despierto, no necesita que venga una gente ni de China, ni de Colombia, ni de Perú, sabe lo que le corresponde hacer, así que mi gente, muchas gracias, pido al creador que te dé mil veces más, de la semilla que tú pongas en nuestro ministerio, que se te devuelve en salud, que se te devuelve en vida, que se te devuelve en gozo, en alegría, en paz, en abundancia, y demás, nos vemos el viernes en el Shabbat en vivo, y gracias por la SEDACA, cuídense, nos fuimos de aquí, si ganamos, ganó Dominicana, si perdemos, perdió el ICI, si ganamos, ganó Dominicana, si perdemos, perdió el ICI, si ganamos, si ganamos, si ganamos Dominicana, 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 si ganamos Dominicana,